Me he venido a por cuna para conocer la robería de la Virgen de Alarilla... ...pero antes de que salga, los vecinos hacen un paseo espectacular de carruajes y de caballos... ...y este es sólo el inicio de una fiesta que culmina con la procesión de la Virgen. Muy buenas Francisco. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Eres el presidente de la hermandad, ¿verdad? El presidente. Pues me viene de maravilla porque así me vas a contar qué es lo que vamos a vivir en esta fiesta. Pues mira, vamos a vivir un cúmulo de emoción para todo el que vive la devoción a la Virgen de Alarilla... ...y bueno, y nos deja de ser un espectáculo también dentro de la romería... ...con el paso de caballos, con la salida de la cofradía hacia la aldea de Alarilla, la propia procesión. A él también le encanta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Camborio. Camborio, Camborio está aquí que se va a echar una siesta en breve, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Sí, no, no, buenísimo, buenísimo. Es guapísimo también. Francisco, yo quiero conocer el origen de esta fiesta. ¿Cuándo empieza la Virgen de Alarilla? Fue en 1248, en el siglo XIII, cuando un 25 de marzo se desata una tormenta. Al tronar, rompen los relámpagos y los truenos en un majano de piedra. Parece una imagen de la Virgen. Entonces, los dos pastores que fueron los que se los encontraron, que estaban allí apaciguando... ...y un poco refugiándose de aquella tormenta, eran uno de Arjona y otro de Porcuna... ...y cada uno corre para su pueblo. Acuden a ese lugar a ver lo que había pasado y todos quedan maravillados... ...y desde entonces, pues, comienza, digamos, ahí la primera romería. Se dice pronto, pero son casi ocho siglos ya. O sea, cuando Cristóbal Colón estaba pidiendo financiación para el viaje... ...ya estábamos nosotros de romería. Esta fiesta trae a gente de todo el mundo. Me han dicho 30.000 personas por el pueblo. Eso es una barbaridad. Claro, imagínate, nosotros durante todo el año somos 6.000 habitantes. Entonces, imagínate si la población aumenta. Francisco, muchísimas gracias. Estoy enamoradísimo de tu caballo, de verdad que sí. A vosotros. ¿Me voy a conocer al resto? Claro que sí, y a disfrutar. Hasta luego. Mira, señora, qué posición. Que no se caen, ¿eh? Que nos caíamos nosotros del otro día. Muy buenas. Hola. Oye, ese acento vuestro no es de aquí. Somos de Cantabria. ¿Cómo estáis? ¿Qué hacen aquí dos cántabros? ¿Dos cántabros? Mira, dos, ¿cuántos cántabros somos? Te voy a regalar este estadal para que veas la pasión que sienten los cántabros por esta virgen. Nos lo han transmitido. Y así tú te vas a recordar de nosotros para toda la vida. Dame una abraza. Para que veas que los cántabros también tenemos arte. Tenemos amistad con Porcuna, por razones comerciales que han ido a vender aceite de Porcuna, han ido a este pueblo que es Casar de Periedo, Cabezón de la Sal, y hemos cogido una amistad profunda entre Porcuna y Casar de Periedo. Hasta el punto de que el alcalde esta mañana nos ha condecorado con esto y nos ha hermanado. Así que yo te transmito lo mismo. Bueno, ha sido de verdad un verdadero placer. ¿Me voy a seguir disfrutando el paseo de caballo? Disfrutad, Álvaro, ¿vale? Venga, un abrazo, ¿vale? Y viva la Virgen de Alarilla. ¡Viva! Francisco, Dolores, me subo con ustedes. Vale. Qué maravilla de fiesta, qué amor por el caballo hay aquí en la zona, ¿no? Además que sí. Se nota, ¿no? Somos privilegiados en el mundo del caballo porque tenemos una romería que es un primón. Y esto de las calles con el albero, con la tierra, toda una cosa se ve ya en pocos sitios, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, pero eso es solamente porque los caballos van errados, con herradura de hierro y con el asfalto se lleva muy mal el hierro para que no haya accidentes, no se resbalen. ¿Qué recuerdas tú de esos primeros pasos de caballo cuando eras más pequeño? Ha cambiado poco, quitando la forma de vestir poco más. Caballos había mucho siempre, antes había más mulos, más mulos que ahora porque, claro, antaño el mulo era en porcuna un animal de trabajo. Que a su vez se utilizaba con un aparejo precioso que ya no lo hay, la verdad que ya no lo hay eso, o sale muy poquito en romería, pero la tradición es tremenda. ¿Qué recuerdos tienes tú bonito de esta fiesta cuando eras un pelín más joven que ahora? Pues siempre las mismas emociones por la virgen, no puedo decir otra cosa. No solo el caballo nos emociona, nos gusta mucho el caballo, pero nosotros es nuestra virgen, es la que queremos. Es la reina nuestra, la reina del llano, la reina de los de aquí de Porcunero, y nosotros eso es lo más importante de la fiesta. ¿Te sigues emocionando cuando hablas de...? Mucho. ¿Por qué? No sé, porque lo llevo ahí, lo llevo ahí adentro, la que haremos muchos, es emocionarnos. Cada vez que viene su día, que ella sale y eso es lo más grande. Francisco Dolores, ha sido un verdadero placer, y yo ahora me voy al llano a conocer a la virgen, voy a conocer a la camarera. Un placer. Con nada. Encantado, tan solo me queda que decir ¡Viva la Virgen de la Anilla! ¡Viva! ¡Viva! La Virgen de la Anilla es una tradición con más de siete siglos. Imagínense la cantidad de fieles que han atravesado esa puerta para rogarle a la virgen. La que más sabe de eso es Loli, la camarera. Camarera de la Virgen. Camarera de la Virgen. Tienen ustedes el santuario que da gusto. Precioso. ¿Cuántos años lleva usted aquí con la Virgen, Loli? Pues llevo trabajando con la Virgen 51 años para 52. La señora de la Arilla levanta unas pasiones en la zona que es una barbaridad. Es una barbaridad, exactamente. Porque es muy milagrosa, hace muchos milagros. Y todo el que viene a pedirle algo más pequeño, más grande, se lo concede. Entenderé que ha visto usted pasar por aquí a una cantidad de gente brutal. Pero no, eso, no solo de Porcuna, sino gente que viene de fuera. Vamos, de Andalucía, de toda Andalucía. Luego vienen de Barcelona, de Madrid. Tenemos muchos hijos de Porcuna que están repartidos en las capitales. ¿Y cuánta gente, Loli, trabaja usted aquí en el santuario? Yo con el pueblo entero. Trabajamos con el pueblo entero. Pero vamos, nosotros las indicadas somos unas 40, 45 personas. Que seguimos manteniendo todo el año. Todas las fiestas, en invierno está la gente en la aceituna. Pero nosotros venimos en verano y de que llegan sus fiestas, ya eso es interminable. Eso ya es que de aquí no nos vamos. ¿Usted ha ayudado muchísimo a la Virgen? Muchísimo. Pero creo que la Virgen también la ha ayudado a usted, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Yo he pasado cosas muy fuertes porque yo estoy operada de cáncer. Y a mí la Virgen, yo para mí, la Virgen me dio la vida. ¿Y cómo se siente usted cuando 30.000 personas o las que vengan, que son una barbaridad, la gente que visita este pueblo, le canta salves a la Virgen, llora viéndola, la Virgen va a las casas? Cuénteme cómo es la procesión, porque claro, ¿no? La procesión es preciosa. Eso es una maravilla. Además, los hombres la llevan con un esmero y una religiosidad. Y un cariño tan grande. Lo mismo le dicen guapa, bonita, que empiezan a subirla, que empiezan a bajarla. Y todo el pueblo alrededor. Loli, ha sido un placer. No os voy a quitar mucho más tiempo. Os dejo con los últimos preparativos. Y yo te voy a pedir un viva a la Virgen antes de que yo me vaya, ¿no? ¡Viva la Virgen de Alarilla! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Porcuna! ¡Viva! ¡Viva su divino hijo! ¡Viva! Ya está todo listo para que la Virgen de Alarilla haga su procesión ante más de 30.000 fieles. Esta noche muchos devotos la velarán a la espera de los romeros que vienen desde Porcuna. Ya está todo listo para que la Virgen salga en procesión ante 30.000 fieles. Pero antes vamos a conocer a uno de los portadores que lleva desde la madrugada guardando su sitio. Es uno de los hombres de la Virgen. Muy bueno, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Este uno de los hombres de la Virgen? Sí. Por suerte. Un orgullo, ¿no? Por suerte. Un orgullo muy grande. ¿Qué significa para usted estar en este puesto? Bueno, esto es un cúmulo de sensaciones y emociones que es muy difícil de describirlo, pero es un año entero esperando este momento, este día. Yo veo que ya los demás hombres de la Virgen se empiezan a animar. Sí. Sé que está muy emocionado. Y me está muy nervioso. Así que yo ya le voy a dejar un placer conocerle. Muchas gracias. Enhorabuena por el puesto que tienes de este año. Muchas gracias. Y que vaya todo fantástico. Estupendo. Gracias, Antonio. Gracias. Guapa, guapa y guapa, bonita, bonita. Guapa, guapa y guapa, bonita, bonita, bonita. ¡Gracias! La patrona de Porcuna ya está en la calle. Acaba de pasar el humilladero ante la mirada de 30.000 fieles que le cantan y le rezan. ¡Viva la Virgen de Alarilla! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Porcuna! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Alarilla! ¡Viva! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Alarilla! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Alarilla! ¡Viva la Virgen de Alarilla! ¡Gracias! ¡Gracias! La Virgen de Alarilla ya está entrando en su santuario, pero aquí la fiesta continúa. El año que viene volverá a salir como lleva haciéndolo 800 años. A mí solo me queda una última cosa que decir. ¡Viva la Virgen de Alarilla! Ya está todo listo para que la Virgen salga en procesión ante 30.000 fieles, pero antes vamos a conocer a uno de los portadores que lleva desde la madrugada guardando su sitio. Es uno de los hombres de la Virgen. ¡Muy bueno, Antonio! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te escuchas uno de los hombres de la Virgen? Sí, por suerte. Un orgullo, ¿no? Por suerte, un orgullo muy grande. ¿Qué significa para usted estar en este puesto? Bueno, esto es un cúmulo de sensaciones y emociones que es muy difícil de describirlo, pero es un año entero esperando este momento, este día. Yo veo que ya los demás hombres de la Virgen se empiezan a animar. Sí. Sé que está muy emocionado, así que yo ya les voy a dejar un placer conocerle. Muchas gracias. Enhorabuena por el puesto que tienes de este año. Muchas gracias. Y que vaya todo fantástico. Estupendo. Gracias, Antonio. Guapa, 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 guapa y guapa, bonita, bonita. Guapa, 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 guapa y guapa. Guapa, 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 guapa. Guapa, 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 guapa. Guapa, 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 guapa. La patrona de Porcuna ya está en la calle. Acaba de pasar el humilladero ante la mirada de 30.000 fieles que le cantan y le rezan. ¡Viva la Virgen de Vanilla! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Porcuna! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Olivos! ¡Viva! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Vida! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Vida! ¡Viva! Y te pido, dame fuerza en el camino, y ayudame a toda hora, de tu amor soy peregrino, salve, señora. ¡Viva la reina de la campiña! ¡Viva la gente de la herida! ¡Viva su Hijo Divino! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva, guapa y guapa! ¡Bonita, bonita, bonita y bonita! ¡Viva! ¡Viva! La Virgen de la Anilla ya está entrando en su santuario, pero aquí la fiesta continúa. El año que viene volverá a salir como lleva haciéndolo 800 años. A mí solo me queda una última cosa que decir. ¡Viva la Virgen de la Anilla! 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 ¡Viva la Virgen de la Anilla!